Hola a todos, viernes, antesala de fin de semana, acompañarnos, le agradecemos el que estén con nosotros a través de este contacto para actualizarles en materia informativa, gracias a Central de Noticias, el 4 Conecta. Bien, circula un video en redes sociales del momento en que la directora del Distrito Municipal Guayabal, pues Fiordenis Tavares, es el nombre de la dama, fue captada agrediendo a un policía en el destacamento de El Puñal, allí un municipio de la provincia de Santiago. En el audiovisual, pues se puede observar cuando la señora Fiordenis discute con varios agentes policiales al punto de agredir, hasta ir más allá y propinarle varias bofetadas a uno de los uniformados. Por el momento, la directora Tavares no se ha pronunciado acerca de lo sucedido. Les invitamos a unirse a nosotros en nuestras próximas emisiones de Central de Noticias, 6 de la tarde y 9 de la noche, el 4 Conecta. Buen fin de semana. Buen fin de semana.